Buenas noches señores, un gusto como siempre estar ante ustedes. Hay tantas cosas que hacer, que decir, perdón, que comentar. Nuestro país se deshace a Girones y el gobierno parece que no sabe ni en nuestra parada. Todo está bien, no hay violencia, no hay inflación, no hay escasez de cosas, que no son muchas la verdad, pero si ya empieza la gente a no poder comprar, que yo creo que no es que sea la escasez de alimentos, sino más bien la escasez de dinero. Cada día le alcanza menos al mexicano para poder comprar cosas. Pero para el gobierno del Enrique Antonio López de Santana y sus secuaces, los lambiscones de Trump, todo está bien, no hay problema. Debemos de reconocer los logros, sí, los logros que han hecho ellos, para ellos. Sí, ellos se han robado, como decíamos, la quinta y los mangos. No han dejado nada. Han vendido la patria miserablemente. Pero bueno, ya llegaron a un acuerdo para, aparentemente, con el movimiento de reclusos no adaptados, o sea, Morena, en donde, mientras más, prófugos de la justicia haya, es mejor. El día de hoy, hace un par de horas, me llegó un mensaje de... que en Carmen Aristegui estaban, yo no lo he leído, pero ahí lo tengo, estaban comentando que ya el INE, de Lorenzo Córdoba, el infeliz ese, este, el de la raza superior, el que discrimina a los mexicanos, este, descendientes de las tribus originarias de este país, ese que se cree mucho, que no es más que un pobre imbécil, este, ya, él y sus secuaces, este, este, ya dieron por bueno que no hay ningún inconveniente para que Néstora Salgado sea candidata de el movimiento de reclusos no adaptados. Este, ese movimiento, ya, lo compró, ya le compraron el, la, la, el registro, cuánto le pagaron, que nos diga, Lorenzo Córdoba, cuánto recibieron ellos para hacer ese registro, porque, de entrada, tiene varias cuentas pendientes con la justicia. No es cierto que ya haya acabado, en lo más mínimo, ella tiene todavía cuentas con la justicia, tiene tres, cuando menos tiene tres, este, juicios que no han sido resueltos, y tiene otros que por ahí le vienen, ayer estábamos viendo a, al, a Fernando Martí, y a, y a esta otra política, una señora Wallace, Isabel, Miranda de Wallace, los dos metidos a políticos, después de la, después de sus, tragedias, porque sí fueron tragedias, imagínense, a Fernando Martí le mataron al hijo, y después se ha dedicado a andar en todos los eventos, de los políticos, sus amigos, y si o no, si su amigo de los, de los politiqueros, le han dado un negocio, seguramente, ya no le pueden regresar al hijo, es cierto, entonces, bueno, de lo perdido, lo que aparezca, señor Martí, de veras, quizás tenga razón, en lo que estaban diciendo ayer usted, pero, vamos, ya no tiene cara, sí, deslíndese, se debería haber deslindado, de hace mucho, de las gentes, que han permitido, que el país esté como esté, y que su hijo esté muerto, sí, está usted, como los, como los estos, igual que Isabel Miranda de Wallace, este, que le secuestraron al hijo, debe ser terrible, terrible, no lo dudo, el suyo, pues peor tantito, no, le mataron al hijo, si un secuestro es duro, un, un asesinato, debe ser peor, estaban ustedes como los, los Colosio, que mataron al hijo, supuestamente, yo sostengo que no, que no está muerto, es una línea de investigación, que nunca van a querer abrir, este, la que yo dije, en su momento, no ahorita, yo lo dije, a los, dos días, este, de que, hicieron el teatrito ese, de la, de la salida de Colosio, del, de la, de la campaña política, entonces, del 94, si, del 94, y, así es que, si sean ustedes como es la familia de él, pues vengan, venganos a tu reino, el señor fue senador, el papá de él fue senador, que el señor, ni que ocho puertos, el, individuo este fue, aceptó ser senador, por el partido, que supuestamente había, matado a su hijo, tan no, pues que lo aceptó, entonces, este, pero bueno, cada quien, con su cada cual, hoy, Lorenzo Córdoba, se llena la boca, primero se llenó los bolsillos, seguramente, y ahora, después se llenó la boca, diciendo que, Néstora Salgado, puede ser, candidata, que no, hay ninguna objeción, para su candidatura, nada más, que le recuerdo, a este baboso, que yo sí sé de leyes, no soy abogado, no para nada, pero sé algo de leyes, y sabes que imbécil, hay una cosa, que se llama, constitución, ya sé que a ti, no te interesa, ni a tus fecuaces, ni a, ni a tus patrones, que para eso estás ahí, para estar del ambiscón, y llenándote los bolsillos, de dinero, hay una cosa, que dice, que entre los requisitos, dice que debe ser mexicano, y Néstora, Néstora, lo han dicho todos, ahorita ya, está, con la nacionalidad, gringa, así es que, está impedida, baboso, por si no te has dado cuenta, es tanta tu ansia, de dinero, y de estar del ambiscón, para seguir figurando, que no te importa, hacer el ridículo, ni brincarte, las leyes, si, eso, es, una, absoluta, falta, de ética, y de conocimiento, de la, no, no de conocimiento, bien que las conoces, pero, de desconocimiento, y de quererte llenar, de dinero, los bolsillos, que señor de las ligas, ni que nada, cuánto te has llevado ahí, si, entonces, me da, la autoridad, la autoridad, para eso es, lo que acabas de hacer, el día de hoy, imbécil, debes de tener tú, un poquito de recato, si, yo no me canso, de decir lo que eres, eh, y te lo insisto, soy descendiente, de las tribus, que, habitaban originalmente, en este país, si, mi abuela materna, no está tan lejos, el, mi nexo, mi abuela materna, era, de la Sierra de Guerrero, así es que, este, para que veas, por qué me molesto, que hables mal, de, de mis ancestros, no hablaste mal de ella, porque no la conociste, afortunadamente, ella no tuvo que tratar, a un idiota como tú, a un infeliz, que por dinero, no le importa, hacer lo que sea, qué lástima me das, pero bueno, esa es la mayoría, de los politiqueros, mexicanos, si, el mismo caso, puede suceder, no lo sé, eh, que lo vaya a hacer, no lo ha hecho, no ha tenido necesidad, nada más, que te, te recuerdo, este, ataratado, idiota, que, igual, esa peña, que no anden, haciendo babosadas, este, Napoleón, Gómez Urrutia, viaja, con pasaporte, canadiense, no mexicano, canadiense, él, al huir de México, y para que no lo fueran, a perjudicar, no lo fueran, a deportar, ni nada, adquirió, la nacionalidad, canadiense, así es que, también está impedido, para ser, candidato, a algún, cargo de elección, ya sé que a ti, no te importa, que primero va el dinero, y después va la, la dignidad, entonces, para mí no, primero va la dignidad, y luego va el dinero, entonces, te lo, te lo advierto, en cuanto, en cuanto le den el registro, a la polémica, no tengo nada, en contra de, en contra de él, a lo mejor es, inocente, de todo lo que le están achacando, yo no puedo saber, no, no sé bien a bien, todo lo que sucedió, en su proceso, pero, bueno, este, y como, la historia la escriben, los vencedores, nunca los vencidos, Napoleón, siempre será culpable, para la, para la prensa, que la prensa, escribe, lo que el gobierno, le dice, esa es la escrita, la hablada, también, en la radio, y en la televisión, los merolicos, lambiscones, dicen lo que el gobierno, les manda, porque para eso, está, como dicen los mismos, eh, periodiqueros, el cochupo, el chayote, el embute, ¿sí? Todos ellos, tienen eso, así es que, pues bueno, crucificaron a Napoleón, Gómez Urrutia, a lo mejor es inocente, fíjense, no lo sé, yo no tengo las pruebas, ni para decir, que sea inocente, tampoco para decir, que sea culpable, yo lo único, que pongo, sobre la mesa, es, él, tiene la nacionalidad, canadiense, por lo tanto, está impedido, para ser, candidato, en una, en un puesto, de elección popular, ¿sí? Eso es todo lo que yo digo, respeten las leyes, ya sé que a ustedes les vale su arbete, a mí no, yo quiero, yo quisiera que mi país, fuera otro, pero bueno, ustedes lo han hecho así, y muchos mexicanos, lo han permitido, ¿sí? yo no, yo tengo años, de años, peleando, y diciendo esto, y miren, que me aventaron, unas broncas sensacionales, con mi padre, que era un, personajazo, muy bueno, para, para debatir, muy preparado, muy culto, no le llegaba yo, ni a las rodillas, a los talones, sí, porque no sé tan atarantado, no sé tan inculto, como otros, ¿verdad, Enrique Antonio? Y muchos de tus secuaces, también, son muy, muy, este, muy incultos, entonces, este, ese es el, signo de este país, fallido, ¿sí? País que va, a la quiebra, total, ¿quieres desgraciar un país? Acaba con su idioma, y el nuestro, ya está acabando, ya ahorita ustedes oyen, que dicen cada estupidez, y mientras, más grande sea, mejor, vemos a, Enrique Antonio López de Santana, y Peña Nieto, diciendo, cada imbecilidad, que dice, no, no, este, este, ¿de qué? ¿de cuál fumó? decíamos nosotros, digo, la verdad, es que es un pobre tipo, que no tiene, nada de cultura, a eso sí se llena la boca, su vocero, ya estamos como en, ya están estos como en Gringolandia, Trump dice una cosa, y luego sale de su vocera, que tiene una cara de maldita, que no fue con ella, a decir, que sí, que sí, que son los animales, y este baboso de aquí, sí, sí, son los animales, señor, usted no puede permitir, que estos idiotas, que nos mandaste aquí, dizque a gobernar el país, sean tan brutos, no, por favor, Dios, quítanos estos babosos, y luego nos estás, nos quieres dejar a otro, peor, que ahí viene el otro animal, ese que, vamos, a penas, a duras penas, y terminó la escuela, obtuvo el título, porque se lo regaló, Juan Ramón de la Fuente, si no, no hubiera tenido el, el título universitario, pero su guatacho, Juan Ramón de la Fuente, le dio el título, afortunadamente, pues nunca lo voy a ejercer, porque le dio el título, creo que de abogado, no tiene ni idea, no está parado, no sabe, no sabe hablar, tartamudea, no, no, un tipo, un tipo de lo peor, criminal, asesino, ladrón, corrupto, demagogo, que más quieren, y ese, ese, parece ser, que Peña Nieto, en su afán de evitar, el, encontronazo, que leo, quiere poner, este, que yo creo que son puros cuentos, eh, yo no creo que sea tan, este, Ricardo Anaya, que dice que va a meter a la cárcel, yo no creo que Ricardo Anaya, lo vaya a hacer, no lo creo, no lo creo, ninguno lo ha hecho, hasta ahorita, y miren que, hijo, este, Cedillo se la merecía, y Fox se la perdonó, Fox se la merecía, y Calderón se la perdonó, este, Calderón se la merecía, y digo, voy a ir para atrás, todo se la ha salido perdonando, y, este, Enrique Antonio López de Santana, se la perdonó al, 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 Felipito, y, a ver, quien se la perdona, a, Enrique Antonio López de Santana, y Peña Nieto, yo espero que no sea, yo le pido a Dios, que no nos vaya a dejar, a este miserable, Caín Tabasqueño, de, de, encargado de este país, porque, se va a acabar muchas, se van a acabar muchas cosas, México va a sufrir, lo indecible, nadie quiere ver eso, la gente, eh, pobre, la gente de la clase media, están endiosadas, con este imbécil, este asesino, les digo, es un tipo lo peor, un tipo que alcanza, que se avienta la puntada, de, matar al hermano, ay, jole, no está nada bien, de sus facultades, mentales, eh, pero bueno, a Enrique Antonio, el único que le importa, Vázquez, este, López de Satana, y Peña Nieto, lo único que le importa, es, no tener que ver, que entregarle la banda presidencial, a Ricardo Anaya, porque si ya el otro le dijo, que lo quiere meter a la cárcel, ya este está muy espantado, sabe que se la merece, pero no, mire, hagan bien, hagan bien las, las cosas, eh, a quien le pertenecen, las cartas, de transferencia, de cada uno, de los candidatos, Margarita era, este, socia de, bueno, no socia de ella, sino que su marido, se la perdonó a, a Peña Nieto, y lo dejó que llegara, y le entregó el país, a Peña Nieto, así es que, Margarita era gente de, es gente de Carlos Salinas, el broco, ni se diga, él mismo lo ha dicho, yo soy muy amigo, de Carlos Salinas de Gortari, y cuando él, Carlos I el usurpador, Salinas de Gortari, y cuando él anda acá, por mi terruño, le llamo, y platicamos, largo, y muy amenamente, este, ay, a quien quieren, me ha de, pues es del PRI, era, él lo seleccionó, así es que, no hay bronca, este, Ricardo Anaya, es concuño, de Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo, las esposas, la esposa de Raúl, es hermana de la esposa, de, Ricardo Anaya, así es que, y, la esposa, del primo hermano, de Ricardo Anaya, el director de Pemex, González Anaya, este, su esposa es, hermana, de la esposa, de, Carlos I el usurpador, así es que, todos, todos ellos, todos ellos, todos los, los aspirantes, al, al, a ser inquilino, de los pinos, todos ellos son, del equipo, como decían, los boxeadores, de cuando yo era niño, el establo, de, de los boxeadores, y era el, el estado de, Pancho Rosales, del Cuyo Hernández, no me acuerdo, de que otros no, no, no nos llegaban, tantas noticias, al, allá, a la provincia, de como estaba integrado, un, un equipo de boxeo, no, me acuerdo, porque bueno, se oía mencionar mucho, Pancho Rosales, fue el entrenador, del, de Raúl el ratón Macías, este, el ídolo de Tepito, y, muy fino, para boxear, no tenía, pero boxeaba bien, este, y tenía otros muchos, Pancho Rosales, el Cuyo Hernández, tenía también, un montonalde, y los dos, tenían campeones, cuando de a de veras, eran boxeadores, no como ahora, que hay algunos, todos son matalotes, y hay uno, que otro, que, tiene pegada, tiene punch, como aquel, se acuerdan ustedes, del Cañas, Carlos Sádrate, hijo, dicen que pegaba, como pasada de mula, este, Alfonso Zamora, otro, en fin, todos ellos, eran, gentes de bien, no como los, politiqueros de ahora, entonces, que Dios, no permita, que, este infeliz, tirano de pacotilla, que quiere ser, el dictador, de este país, llegue, a ese lugar, señores, yo quisiera, alargarme, tengo mucho, para decirles, pero ya, ya es, casi es la hora, entonces, le digo, yo, es todo lo que le digo, a los del INE, renuncien, todos, en bola, todos, todos, por lo que acaban de hacerlo, ya había, traían la, traían mucha cola, que les pisaran, pero ahorita, con lo de Nestora, que se larguen, todos, todos los del INE, deben de ser, procesados, deben de estar, en la cárcel, por andar, infringiendo, la ley, que se llama, constitución, política, ¿cuánto les dieron a cada uno, para que siguieran adelante, con la pantomima, de que, Nestora tenía la capacidad, no tiene la capacidad, y no tiene, la, los requisitos, ella es, súbdita, de Gringolandia, no de México, así es que, y ella misma lo dijo, si yo, a mí yo, échenlo para abajo, porque, a mí nunca me trajeron al, a la, a la gente del consulado, para que me defendieran, consulado, sí, sí, yo soy ciudadana americana, eso, claro, así es que, señores, hoy por ser viernes, la dejamos hasta aquí, que tengan ustedes, un excelente, fin de semana, hasta pronto.